Talleres, C, venció a Newell's 2-1 con un gran juego ofensivo en un buen partido desarrollado ayer en el coloso Bielsa del Parque Independencia, por la fecha 22 de la Superliga, y se metió en zona de clasificación A. La Sudamericana 2020, Luis Leal abrió el marcador para Newell's en el comienzo del partido, Sebastián Palacios empató en el final del primer tiempo y el ingresado Mauro Ortiz convirtió el tanto de la victoria cerca del final del encuentro. La T ganó con justicia porque fue el mejor desde el comienzo hasta el final, generó las mejores llegadas ante un Newell's que extrañó a su capitán Maxi Rodríguez. Newell's, Alan Aguerre, Facundo Nadalín, Teodoro Paredes, Fabricio Fontanini, Mariano Vítolo, Jerónimo Cachabuey, Brian Rivero, Luis Leal, Lisandro Alzugaray y Víctor Figueroa, Alexis Rodríguez. D.T. Héctor Bidoglio. Talleres, Guido Herrera, Nahuel Tenaya, Juan Cruz Comari Encho Díaz, Federico Navarro, Andrés Cubas, Fernando Bersano y Juan Ramírez Tomás Poquettino, Dairo Moreno y Sebastián Palacios. D.T. Juan Pablo Boivoda. Goles en el primer tiempo, 11 metros Luis Leal, N, y 42 metros Sebastián Palacios, T, gol en el segundo tiempo, 36 metros Mauro Ortiz, T, cambios, en el primer tiempo, 41 metros Joel Soñora por Bersaro, T, en el segundo tiempo, 9 metros Mauro Formica por Alzugaray, N, 14 metros Juan Pablo Freites por Vítolo, N, 24 metros Gonzalo Maroni por Navarro, T, 25 metros River Rodríguez por Figueroa, N, y 34 metros Mauro Ortiz por Palacios, T, amonestados, Navarro y Tenaya, T, incidencias Street, 19 metros expulsado Cachabue, N, 21 metros expulsado Díaz, T, y 45 metros expulsado River Rodríguez, N, árbitro, Nicolás La Molina. Cancha, Coloso Marcelo Bielsa, de Newell's Old Boys.